Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta. ¿Dónde se encuentre? Mi nombre es Martín Cabrera y tenemos de nuevo el honor de tener con nosotros a Ana Milena Taborda. El día de hoy es muy importante, tengo muchas cosas de qué hablar, cortico, cortico, y vamos a ver qué nos trae Ana Milena. Ana Milena, ¿cómo estás? Hola Martín y hola a todos. Listo, abrimos hoy con la noticia de Willow. Willow fue una película que se hizo en 1988, esta fue dirigida por Ron Howard y fue escrita, es una historia de George Lucas. Entonces este año Disney Plus va a ser el encargado de traer nuevamente esta película, pero en una serie. Esta película se convirtió en una película de culto, especialmente para los amantes de la fantasía épica. Su protagonista se llama Warwick Davis, que nuevamente va a seguir con este papel, o sea, él sigue como el protagonista. Ya no va a estar Val Kilmer, que había estado en la película, debido a temas de salud, y cuenta con un nuevo casting. Yo ya no sé si ellos son como centenials, yo creo que estos niños ni siquiera habían nacido cuando salió la película, y muchos de ellos no tienen ni idea ni de qué se trataba. Aquí pues en este elenco encontramos a Ruby Cruz, a Erin Kelleyman, que es esta niña que salió en el Falcon and the Winter Soldier, que es como un activista. Y tú me has dicho que salió en algo de Han Solo, Han Solo es our story. Perfecto. También tenemos a Ellie Bamber, a Tony Revolori, que es el de Spider-Man No Way Home. También tenemos a Dempsey Brick, ellos son así a grandes rasgos como los protagonistas de ahora. Yo les quiero contar un poquito como de la historia de esta película, un par de datos curiosos. El primero es que gracias a esta película, o sea, o mejor dicho, sí, gracias a esta película se dio paso al cine digital, que es lo que estamos viendo hoy en día, porque por primera vez se utilizaron unos efectos que hacen como unas transiciones de unos personajes a otros. Ese es el primer dato. Y el segundo es que la banda sonora, pues se ganó, o sea, fue aclamada por la crítica, pero también el que la hizo, que se llama James Horner, se ganó una fama de falsificador, porque este señor utiliza los primeros 20 segundos de una sinfonía famosa, que es, a ver, la sinfonía renana de Schumann. Entonces, pues, le sirvió para esas dos cosas. Fue un acierto, pero pues también dicen que, pues, se copió. No sabemos si fue una copia o si fue un homenaje, mejor dejemos así. Y bueno, esta es mi primera noticia. Pues, primero que todo, Val Kilmer, lo que la historia contaron en la primera, fue que él debió haber quedado casado con esta guerrera, princesa, no sé qué, debió haber quedado rey de esto, ese reino, Willow se volvió al pueblo, y tantos años después, entonces, bla, bla, bla. No sabemos bien cómo va a ser el script de esto, ni el libro, respeto, porque no han dicho nada, lástima que lo vayan a hacer como una serie, desde mi humilde punto de vista, porque debería ser una película. Pero si Disney lo está haciendo así, vamos a ver quién va a estar al frente de eso como director, ¿no? Hay que esperar, muy posiblemente, traigan a Ron Howard de nuevo, que sería increíble, sería delicioso que trajeran de ese señor, porque él conoce ya la mitología de esto, ¿no? Entonces sería, personalmente, vea, Willow. Y resulta que este señor Warwick Davis, él estuvo, para los que no saben, en Harry Potter, en todas las películas de Harry Potter, y él estuvo en las del duende irlandés, ¿no? Y él estuvo, si no estoy mal, en siete películas de las de Star Wars, ¿no? Entonces el tipo tiene un recorrido también gigante en el cine, lo cual es buenísimo, y qué bueno que vuelven y lo traen. Además que él es presentador de cuando hace, por ejemplo, sacaron Han Solo, porque él estuvo también en la de Han Solo. Y entonces él es de los presentadores cuando van todos los actores, los junkers al frente del público, es el que está ahí como que es el presentador de todo eso, lo cual es bastante bueno, el tipo tiene mucho, mucho peso en la parte de Disney, ¿no? De Star Wars y la parte de fantasía, como bien dijo Ana Milena. Pero bueno, listo, para seguir con la parte de Star Wars, tenemos el episodio 3 de Bob Buffett, del libro de Bob Buffett. Las críticas le han pegado muy duro a este capítulo, pero es como si quieren es más sangre que historia, ¿no? Entonces están desarrollando la historia muy bien. Hay una sorpresa muy, muy chévere, la cual le puedo dar nombre. Se llama, no, no, no les voy a decir, no les voy a decir, pero sale de otras películas, es un mexicano que es de mucho renombre. Ok, Danny Trejo, sale ahí, ¿ok? Y trae muchas cosas de muchas otras películas para completar este universo que está diciendo allí. Temura es muy bueno, mejor dicho, está muy bien como están terminando de hacer este pedazo de historia. Ahora, lo que no sabemos es qué va a pasar con eso, si va a seguir para una segunda temporada, ¿no? Yo veo como raro, es posible que hasta Bob Buffett termine yéndose. Y por fin volvemos a ver su nave, el Slave I, el Esclavo I, lo cual fue de lágrima en el ojo y todo. Y bueno, listo, muy bien. ¿Qué más, Danny? Yo quiero contar algo acerca de eso. O sea, tú ya a mí me puedes preguntar quién era el papá de Bob Buffett y yo ya te puedo responder, ¿viste? Ahorita no me preguntes, pero es para que sepas que me estoy preparando. Ok. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, ahorita no. Ah, ahorita no. Después te digo, bueno, la otra. Django Fett se llamaba, Django Fett. Django, sí, bueno. Y él trabajaba para los tomadores en el planeta de Camino. Sí, y lo mató Obi-Wan. No, Django. Ay, no, Anakin. No, señora, ¿te acuerdas que se mató? Eh, eh, ya ando. Ay, no, Martin, qué hueso. Bueno, estaba con el día ahí. Es que ya estaba, mejor dicho, Pacuín. Ok, Martín, digamos con la siguiente noticia. Esos son bloopers para este año. Muy bien. Ok. La película del momento en Netflix. Se llama Mother Android. Es una película, pues, que nos habla de un futuro no muy lejano en el que las máquinas se van a revelar contra la humanidad. Y, pues, el mundo queda reducido a ser como un escenario en el que simplemente tenemos que luchar es por la supervivencia. La crítica especializada de la película, pues, de películas, perdón, dice que no, que la encuentra absolutamente floja, que es carente de creatividad, pues, porque finalmente, como otras películas de su género, o sea, es como si ya fuera una fórmula. Y entonces tenemos rebelión de las máquinas, digamos como en Terminator, una embarazada luchando por sobrevivir, que también pasan los hijos del hombre. Sara Conor. Y unos desplazamientos en los que el silencio, pues, es la clave de la supervivencia, y, pues, eso también pasa en esta película que se llama Un lugar tranquilo. Entonces, pues, no sé, yo no lo he visto, pero también hay otros datos. O sea, esto es lo que dice la crítica, pero a nivel de cifras es una cosa impresionante porque dice que ha acumulado casi 30 millones de horas de reproducción, ¿sí? Y que está en el segundo puesto como la película más vista en la plataforma de Netflix, porque la primera es No mires arriba. Entonces, pues, al parecer, o sea, esta película no, o sea, cuando la estrenaron en diciembre no causó mucha emoción, pero ahora estando en Netflix, pues, imagínense que está ocupando el top 10 en 90 países. Entonces, pues, esos tipos también dicen mucho. Lo que dicen las críticas es totalmente debatible porque la película finalmente, más allá de cualquier cosa, las actuaciones son muy buenas. Chloe Grace Moretz, que siempre la vieron como una niñita de familia que no tenía mucho que ofrecer, hace una actuación bastante buena. Por ese lado, sí, puede que haya repisado una cantidad de temas que se vieron en otras películas en contra de los androides, ¿no? Pero resulta que cada vez como que se estaba acercándonos a la realidad. Entonces, porque estamos viviendo eso, entonces, como que, porque ellos no están haciendo películas de terror con androides, porque no saben que el androide puede morir de alguna manera. Pero están haciéndolo más a nivel humano como son las vainas de zombies, ¿no? Y a mí realmente yo ya la vi y me pareció muy, muy buena. Pues, no le voy a dar un 8 de 10, ¿no? Sino yo le daré un 6.5, 7 de 10, pero la película no está mal. No está absolutamente nada mal y resulta, y si ustedes se pueden dar cuenta, es un paralelo con lo que está pasando con el virus. Es algo por el estilo, ¿no? Entonces, no les mostremos el virus, pero mostrémosle que el virus son unos androides, ¿no? Y a mí se me hace que está muy bien armada. Se me hace muy bien armada. Para segunda parte, no da. Eso ya se acabó, deje ahí, ¿no? Es decir, la embarran si llegan a hacer una segunda parte. Así de sencillo, ¿no? Deje esa cosa ahí y tal vez. Bueno, listo, muy bien. Resulta que ahora tenemos una película a la que yo le tenía muchísima, muchísima fe, que se llama 355, con Jessica Chastain, pelirroja hermosísima, que es muy buena actriz y que ha hecho muchas películas en solitario de acción importantes que no se le han dado muchísimo, muchísimo, no es otra cosa. Pedro López Cruz, Lupita Nongo, acuérdense que ella estuvo también en Pantera Negra, ¿no? Y resulta que, desafortunadamente, esta película le fue muy, muy regular en taquilla. Solo 13 millones de dólares. Ahí no alcanzaron a pagarle a las actrices. ¿No? Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, la pandemia. Y segundo, que Spider-Man borró en taquilla. De hecho, ya lleva cuatro semanas de primera en taquilla y hasta ese momento, la foto que están viendo ahí, se ha hecho 1.542 millones. Pasó las expectativas de lo que yo les dije hace unas semanas. Yo pensaba que iba a llegar a 1.500 millones de dólares, pero si entraban a la China. resulta que no han entrado todavía. Lo cual quiere decir que si entra es imposible, que lleguen a las 2.000. ¿Verdad? Dime. Perdonarán a mi vecino martillado, ¿no? Qué pena. Ay, Dios. Eso es otra historia. Eso es donde después les contaremos. Por Dios. Pero entonces, definitivamente, esa película no es tan buena como uno se imaginaría, porque, pues, lógicamente, el poder femenino y todas esas cosas. Pero, pero, ay, yo no sé como que exagerada, como, no sé, como, no, como que no es para todo el mundo, empezando por ahí. No es que ni siquiera es feminista. Entonces, no, desde el que quiera ir a verla, va a llevarla y luego nos dice en la parte de aquí abajo de comentarios después de suscribirse y darle clic en la campanita. ¿Cómo les pareció esa película? Y bueno, Luis, ¿qué más tenemos por ahí? Ok, tenemos World War Hulk. Esto es como algo que se está hablando por ahí y en este momento van a lanzar una serie de She-Hulk. Entonces, se está diciendo que puede ser que después de esta serie se le dé paso a esta historieta de Hulk. Entonces, pues, puede ser que sea la primera vez después de 10 años en la que ya Hulk tiene su propia película. porque él no la ha tenido solo porque Estudios Universal ha mantenido los derechos de la distribución del personaje. Entonces, pues, en este momento es una hipótesis que puede ser como lo que nos van a mostrar en el futuro. Bueno, pues, sería chévere saber si quizás Hulk pueda llegar a destruir con su furia un mundo diferente al de la Tierra. Bueno, entonces, a ver, voy a tratar de comenzar desde el principio. Resulta que el Hulk que hicieron con Eric Bana fue un fracaso. El Hulk que se hizo con Edward Norton, Edward Norton demandó a los productores, a las productoras para poder hacer el Hulk que él quería, que tenía que ver con el Hulk que regresa de... Porque es que a Hulk lo sacan de la Tierra. Porque él destruyó una cantidad de vainas y decían usted no puede vivir más acá, te lo sacan. Pero entonces Marvel revolvió, MSU revolvió las cosas y el banner que tenemos en este momento, que es Max Rúfalo, es el que tenemos. Tenemos, él ya estuvo por fuera del planeta. Entonces resulta que hay una fuente fideigna que se llama Roger Wardle, que el tipo trabaja con Disney. Él es el que saca información de vez en cuando y él le pega 99.9% a los chismes que da. Entonces resulta que... Porque es que Hulk cuando estaba en sacar en supuestamente ese era el momento en que lo habían sacado de la Tierra, pero eso se llamaba el planeta Hulk. Tengo aquí dos libros. Planeta Hulk, parte 1. Ojo, ese es gruesito, chévere. Y Planeta Hulk, parte 2. ¿No? Resulta que después de este, él regresará a la Tierra porque se volvió el gladiador, allá al sacar. Y después de eso, ellos van a tratar de conectar con She-Hulk. ¿No? She-Hulk es la que viene, pero ellos hicieron, van a hacer el orden al revés. Primero She-Hulk para la otra vez Hulk. ¿No? Para que otra vez Hulk se vaya, porque es que el tipo de asintiarrero gigante que es el destruye prácticamente toda la costa este de Estados Unidos. Él lo sacan, viene después Rogue, y después viene Maestro, y de hecho es un tierrero más grande que no van a empezar a ver. Que quién sabe cómo lo van a desenvolver, pero ellos se están basando en esto. Aquí es donde está la información de donde la estamos sacando y de donde ellos la están sacando. Lo de todos los cómics. Entonces, esperar a ver qué pasa, porque resulta que Hulk termina matándolos a todos. Hasta Los Cuatro Fantásticos. Problema grande porque para el doviembre de 2023 va a haber una película de Los Cuatro Fantásticos, de la cual ya estábamos hablando hace como unos 15 días, y de la cual ya más o menos se sabe cuál va a ser el casting. Y yo le mandé a Ana Milena un mensaje con todo el listado de los posibles protagonistas. Resulta que le pegué a dos. De como 30. No, a solo le pegué a dos. Entonces, pero bueno, por ese lado. Y ya para irnos, resulta que salió Peacemaker de DC. Lo puedo decir con infinito pesado. Qué porquería. Es un... Rajazo. No, es terrible. Es terrible. Eso no se hace. Es decir, sabiendo que Marvel está... Lo estoy viendo es por este lado. O sea, hay dos puntos de vista. Está el primero. Usted es una marca a nivel mundial y tiene su competencia directa, que es Marvel, ni siquiera Dark Horse. Y sabe que Marvel está haciendo esto con esta fórmula y usted la saca para otro lado y todo lo que está haciendo lo está sacando es en series y para el CW. Ustedes es que están locos o es que son brutos. Pongo 10 simios allá arriba y lo hacen mejor que ustedes, hermano. O sea, lo dijeron. Y entonces eso está... O sea, lo digo porque es que a mí me duele el ver que toda la cantidad de superhéroes y toda la mitología que existe dentro de lo que es DC, todo lo de Batman, Mujer Maravilla, todos los que usted quiera poner allá, que son muy, muy, muy chéveres, los están enterrando. Eso es lo que están haciendo. Y ahora sacan a John Cena haciendo Peacemaker después de Suicide Squad. Eso no se hace. Tampoco. Eso te gane un poquito de respeto al público. Y entonces, y póngale cuidado que a esta serie le ha venido mal. ¿Y por qué la sacaron como serie? Porque lo único que se está tratando de hacer es recoger plata por la parte de plataformas de streaming. No es más. Punto para de contar. No es más porque saben que lo de los cine no les va a dar, pero entonces porque no saben. Mire lo que hizo, lo que hicieron con Justice League. Sí, película de cuatro horas. ¿No? Pero mire cuánta gente fue el avión. Y se aguantaron las cuatro horas y en blanco y negro también. ¿No? En vez de, y con John Cena, a lo bien, él nunca va a llegar a ser la roca. Punto. Pare de contar. Él nunca lo va a ser. Por más de que sea moñito y eso, nunca lo va a igualar. Entonces, yo no sé si tú tienes algo que decir acerca de esto. Le damos a Milena. Pues me parece que la tiene más clara Disney. Y definitivamente está creando contenidos y está haciendo maravillas con todo lo que hay. Cosa pues que DC no está aprovechando ni está haciendo. Y ojo con lo que acabo de decir a Milena. Porque es que resulta que no es tanto lo grande que sea la empresa ni el contenido que tenga en general en cuanto a cantidad de contenido, sino calidad. Entonces la gente, sin embargo, ellos tienen ya la tabla lista hasta el 2025. Y ahora estamos todos así peacemakers. Bueno, que entonces ahora esperara que llegue el Batman. Que lleguen unos dos o tres meses. A ver cómo les va. ¿No? Y entonces ahora van a sacar a esta, esa señorita que va a ser la, la supergirl negra. Yo estuve viendo el trailer. Uy, eso deja mucho que desear. Es que ni siquiera, no son capaces ni siquiera de mostrarla como supergirl. No, no, no la mostraron volando. Mostraron una cara de un tipo, el perfil durante dos segundos, siendo como un Superman. Y ella ni siquiera sabe quién es. O sea, ni siquiera le dan identidad a los personajes. Entonces eso es, eso está terrible. No ha mostrado nada de Flash, no ha mostrado nada de Aquaman. Mire que eso como va a estar separando de la esposa. Por lo que pasó con, con, están pasando con AH, ¿no? Con la ex de, de Depa. Mire todo esto que está pasando, mire cómo están dejando que esta veña se caiga a pedazos. Es que esto no es gratis. ¿No? Perdón, Momoa está saliendo con, con. No, no, se está separando de la esposa. Pero el chisme está en que ellos, que él y ella, de hecho, la, la, Mara, tuvieron algo. La princesa. La princesa. Tuvieron algo de, de, mientras tanto, en Aquaman 1. De hecho, eso está complicado, complicado, complicado. Entonces, y, y eso fue primero que dijo, si, si esta película le va mal, yo la demando a usted. Y eso lo hablamos hace meses. Sí, exacto, sí. Meses lo hablamos. Entonces, está bien, bien complicado. Porque dejan salir esto a la luz. Mire, mire cómo Marvel maneja las cosas de ellos. Usted, cómo ha callado, hermano, aquí está su plata, cómo ha callado. Mire que Scarlett Johansson, que la habían sacado, regresó de nuevo, y le van a hacer otra película de nuevo. ¿No? Y la regla. Listo, tome que está su plata, quédese callado, no diga absolutamente nada. Y que viva el mundo de esto, ¿no? Con la, con la cosita encima del castillo. Sigamos con el castillo feliz. Sí, exacto. Nada, pero bueno, listo. Ana Milena, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy también. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar, pues nosotros y aguantarnos tanto tiempo. Pero, de estas cosas hay que hablar. Hoy sacamos un episodio bien chévere en Anchor. Les voy a poner el link en la parte de aquí abajo. Además que la semana, que en principios de esta semana saqué un video, el primer video de este año acerca del Renacimiento. Todos los links se los voy a poner en la parte de abajo para que vean todas las otras cosas que hemos sacado de arte aquí en el canal, ¿no? Entonces, pues nos vemos la semana entrante el viernes. Que les vaya muy bien. Se les quede mucho. Feliz principio de año. Nos vemos. Chao, Chao. Chao. Like, suscripción. Sí, chao, chao. Chao.